Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y le presentamos el caso de una familia que ha sufrido en carne propia el estigma de ser portadores del VIH. Una madre se armó de valor y le contó su historia a Moisés González. Silvia Valerio ha vivido más de 29 años con el virus del VIH. Mi esposo en ese momento estaba teniendo síntomas y me dieron una prueba de VIH a mí y salí positiva. ¿Cuál fue tu primera reacción en ese momento? Yo creo que la primera reacción fue de confusión porque lo único que yo quería saber o entender en ese momento es por qué yo lo tenía. Por transmisión materno-infantil, una de sus dos hijas también contrajo el virus al nacer. Tomando sus medicamentos antirretrovirales, Silvia y su hija han logrado llevar una vida sana y productiva. Pero la discriminación y el estigma social siguen siendo un problema para quienes viven con el VIH. El rechazo, la discriminación, la soledad, el miedo, el miedo a salir adelante. Eso es lo que prácticamente deteriora tu salud. Una de las ventajas de tener un diagnóstico de VIH a tiempo es que el paciente tomando sus medicamentos ahora puede tener una vida mucho más prolongada. El problema anterior era que las medicinas eran muy fuertes, causaban daños a otros órganos, pero las medicinas nuevas son suficientemente buenas. Las personas se tomaban, sin mentirte, de 40, 50 pastillas diarias. Actualmente, los nuevos medicamentos, hay algunas personas que ya solamente toman una pastilla al día. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la OMS ha publicado que líderes mundiales han acordado ambiciosos proyectos para lograr el objetivo de haber puesto fin a la epidemia para el año 2030. ¿Conservar la esperanza de que se tenga una cura? Para mí, el estar aquí sentada ya es ganancia, pero ojalá, ojalá que venga pronto para las nuevas generaciones. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.